Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rocas rojas Las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero si tan solo el rol no te convence Un nuevo nombre te voy a poner presumida Presumida, 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 presumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de fran No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero si tan solo el rol no te convence Un nuevo nombre te voy a poner Presumida, 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 presumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos visto como soy No sé como de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son de elegantes Tus fiestas y caray que banquete Pero sin los no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y del bisbel y nadie habla jamás ¡Veo! 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 No debemos presumir, no te puedo aguantar Esas putadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisaje no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero si tan solo el rol no te convence Un nuevo nombre te voy a poner Niña apretada y consentida Te llamo presumida